Bueno, no os quejaréis, vamos a emitir en bicolor, en bicolor. Ya lo han arreglado. Estamos emitiendo en azul, no porque nos hayamos helado, no porque estemos congelados. Frozen, como diría Fabelita. Fabelita, no, Fabelita no. Y Sapí 314-16. No, 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 no. Pero esto es fantástico, me recuerda cuando llegó la televisión a mi pueblo, que es cuando se casó Fabiola. Entonces, decían, y además, en color. En color, en color, en color. Hay todos los niños del pueblo, con pantalóncicos cortos ahí de pana, y sentados ahí en el casino del pueblo, a televisión, a televisión, y todo el mapa para atajo enorme, tal y cual. En color, en color, de verdad, en color. En color, en color, y era color sepia. Efectivamente, era un color. Y era un sepia claro y un sepia oscuro. El claro, quizá blanco. Por cierto, se veía muy borrosa Fabiola, sí. Parecía la novia y el novio. Pero no alcanzamos a ver muchos más detalles. Yo me acuerdo también de esa boda. Ahora, lo único que recuerdo es que, cuando parecía que empezaba el programa, chin, chin, chirirín, chin, chin, se acabó. Duró ocho minutos, dice, y ahora no, es que ya se ha acabado. Pues vaya, ni colores, porque aclaramos, colores no ha habido. Bueno, pues hemos estado emitiendo en azul. ¿Toda la mañana? La verdad es que llevan haciendo unos memes muy graciosos. ¿Hay alguno de Avatar, alguno de los pitufos? Bien, bien, mientras estemos ahí, no pasa nada. Nos sienta bien, ¿eh? Os sienta bien. A mí no me ha pillado, ya la han arreglado. ¡Ah, la han arreglado! Que se vuelva a romper, porque ya te digo que es gracioso. Bueno, vamos a ver. Frozen, la reina del hielo. La reina de las portadas, la reina de lo que está ocurriendo en la crónica social recientemente. Chabelita ha conseguido eclipsar, no te voy a decir, bueno, su propia madre, Federico, que por cierto está en Madrid. Anoche estaba en la fiesta de Mediaset, donde también son bastante azules. Ah, que dice que Mediaset estaba en la fiesta de Pantoja. No, y ahora cuento lo que me pasó ayer por la tarde. A ver, venga. Es lo máximo que yo he oído últimamente. A ver, vamos a ver. Dani, Don Daniel, como decía, Don Daniel Carante. Las cosas que me pasan a mí. Pero esto va con exclusiva, además. Atención, aviso a los que nos están oyendo. Toma nota, Carmen, porque ya sabes que este, desde que está aquí, no he hecho más que mejorar. Sí. Es verdad. Nosotros también hemos aprendido de él, ¿eh? Son las cosas que me pasan a mí. Voy a contarlo, tal cual me pasó. Termino de comer, de hacer una entrevista, no sé qué. Bueno, quedo con unos amigos y estamos tomando café en un sitio de Madrid. Y subimos a la terraza de arriba y estamos allí. Y un amigo mío va al aseo. Cuando vuelve me dice, Dani, ¿sabes quién está ahí? Y digo, ¿quién? El Tito Agustín. Uy, no. Claro. Cuando me dijo, no acabó ni Agustín y ya estaba yo. Claro, claro, claro. Y me puse detrás de la puerta a escuchar. Que lo que haríamos todos, ¿o no? Pues ahí estuve. Ahí estuve casi una hora detrás de la puerta. ¿Una hora? O sea, ¿sabes más de los secretos de España que el tesoro del general? El tío decía, como me pille este señor, me pega. ¿Qué te va a pegar? ¿No por qué? Calle. Que aquí tienes detrás una empresa. Ya, pero yo soy muy fan de la puta prohibida. Es verdad. ¿Sin pelas delgando? Estuve a punto de hacerme un selfie con él. Es verdad. Yo me acuerdo que además lo hemos traído muchas veces y además a las que lo ha comentado. Disco de oro. ¿Cómo se puede prohibir que se nombre como personaje público alguien que ha sido disco de oro? Pues el Tito Agustín sacó una carpeta azul con un grueso así de folios. Ahí va. Con anotaciones. ¿Manuscritas? Sí, sí, con anotaciones en azul en todas las páginas. Claro, yo no veía las páginas, lo que ponía. Y saca en un ordenador y está en roa redactando como un nuevo contrato. La fruta prohibida. Sí, sí. Bueno, pues tengo que decir que Isabel Pantoja vuelve a los escenarios. Se dijo que volvía con Luis Cobos a hacer una serie de conciertos. Bueno, parece ser que en marzo estará en el Palacio de los Deportes. ¿Palacio de los Deportes? ¿Eso es arriesgar a ver a Alaska? ¿Es arriesgar o no? No. Claro, luego yo me puse a investigar y parece ser que es el Palacio de los Deportes sobre marzo, más o menos. Yo creo que, a ver, es una buena opción. En Madrid ya, salvo los teatros, que tienen una capacidad concreta, no hay ningún sitio ni intermedio ni grande más allá del Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes para este tipo de cantantes, además, no es tan grande porque se ponen sillas en pista, sentado. Con lo cual, pues, no sé, se convierte en vez de 12.000, pues a lo mejor en 10.000 o bien. O 9.000. O 7.000, sí. Tiene, además, el Palacio de los Deportes, distintos formatos acotados. Sí, claro, porque la estructura nueva no es como la antigua, que era rígida. Exacto. Puedes acotar para 5.000, que ese sería si vas sentado a lo mejor para 3.000, es una buena, o puedes ir abriendo según vayas vendiendo tickets. Y yo creo que, Isabel, si es un único concierto, que no lo sé, en Madrid, pues yo lo veo. Porque ahora mismo y en marzo... A mí me decían que también tenía una gira en el extranjero, en América. Seguramente. O sea, que pueden ser las dos cosas. Ahora ya puede ser... A todo esto, no he terminado de contar la historia. A ver, a ver, sigue. Sigo yo detrás de la puerta. Como es tu obligación. Como es mi obligación. Cronista de la actualidad. ¿Y quién se cruza por esa puerta y me saluda? La hija, bájate para abajo. Que estoy a lo mío. Sofía Vergara. Bueno, por favor, Dani. ¿Entre Tito Agustín y Sofía Vergara elegiste a Tito Agustín? Más a Tito Agustín que a Sofía Vergara. Lo tuyo es vicio. Haces muy bien. No, vicio habría sido, o lo hubiere sido, irse detrás de Sofía Vergara. Sí. Esto es estar donde tiene que estar. En la noticia. Sí, señor. En tu puesto de servicio. O no. ¿Y te saludo, Sofía? Si la ha ido, besos y la hija, bájate para abajo. Vete, vete, que estoy escuchando al Tito Agustín. Dale besos a Joey, manga, no me quiero. Hijo, y que ya te lo contaré luego, lo oyes en el radio. Fíjate, y dejé de estar detrás de la puerta, tenía que irme a entrevistar a Paula Echavarría. Además. O sea, que no sabemos cómo terminó el asunto. Bueno, lo que más me gusta de Dani es que estás siempre con gente anónima. Sí. A ver, ¿quién estaba sentado en esa mesa? ¿Reconocías a alguien? ¿Cuánta gente había? A ver, eran cinco personas. ¿Qué outfits llevaban? Personas humanas. Sí, cinco. Eran cuatro señores y una señora, con un traje de chaqueta negro. Pero era jovencita la chica. El abogado. Tenía un ordenador y era la que... El abogado. Traje chaqueta negro. Llevaba tacones altos. Es que no se levantó. Es una abogada española que quiere parecer neoyorquina. No sé. Bueno, tres de los... Son así. Es que son así. Eso o FBI. Y aquí no lo hay. No, no, aquí no. Aquí está la guardia civil que funciona mejor. Dos de los señores se levantan y se van. Y se quedan la chica, Tito Agustín, y otra persona. Aún más claro que es la abogada. Claro. Y es cuando sacan el fajo de folios aquel, cantidad de árboles. No seas ahora Greta Thunberg con el planeta, hijo. Ya está. O sea, que lo que tú quieres decir es que primero en esa reunión apuntaron notas al margen y luego se quedaron redactando esas notas. Cuando los otros llegaron a la conclusión última de es tanto, tanto, bueno, pues quedamos en tanto. Esto quiere decir que el Tito Agustín es el que retoma la carrera artística de su hermana y Fernando Pinilla, que es el representante hasta el día de hoy en Mediaset, el que cierra Supervivientes, no tiene nada que ver con los contratos. Hay gente que tiene un manager para la televisión, otro para los conciertos, otro para eso que ellos llaman los bolos. Y una madame para que te cierren mal cosas. Pues eso quiere decir que hay gente muy diversificada en sus cosas, no sé. No, pero es que, no, lo digo en serio, porque a veces ese es un problema. Muchas veces la ruina viene por ahí. O sea, ¿cuántos famosos no se han arruinado? Siempre pensamos en los futbolistas y en los boxeadores, para los cantantes. O sea, y a veces es por fiarse de alguien, de una persona que lo lleva todo, y a veces es por dispersarse. Es decir, por creer que tú controlas algo y por un lado se te va una cosa por otro y al final resulta que te has quedado sin nada. Es decir que, no, por eso, yo he preguntado por curiosidad. Pero esto confirma que Tito Agustín sigue pendiente de la carrera esa del Pantoja. Acordaos que se dijo que no, que estaba bastante rezagado y que una parte de los negocios están en sus manos. Él estaba ayer aquí y ella vino después. Ahora mi pregunta es, ¿doña Ana cómo está? Porque si antes no podían abandonar a doña Ana, porque estaba enferma en cantora. Y no, bueno, el concierto de la niña, porque y están los dos en Madrid. A lo mejor estaba Isabel ayer allí. No sé, Isabel está aquí, estuvo aquí en lo de Mediaset. Pero ahora habrá dejado con familia de ellas. A mí no me consta que esa sea la razón. O sea, no sé a qué hora vino, pero hay imágenes de que bajan. Yo no creo que Isabel deja a su madre sola, no. Pues ayer estaba Isabel Pantoja en Madrid y el Tito Agustín en Madrid, o sea que... De hecho estaba Isabel Pantoja haciéndose fotos con Toño y Moreno en la fiesta de Mediaset, cuando a esa misma hora se estaba emitiendo el programa de Toño y Moreno en el que Fran Rivera le atiza a Pantoja. O sea, todo muy bipolar. Toño y Moreno está con todos. A todo esto podríamos mencionar al Tito Agustín por sentencia. Perdón. A ver si me voy a meter una... Sí, porque estamos hablando de algo que no es él, sino Pantoja. A ver si me voy a meter una sentencia, una querella ni ahora. No, no, estamos hablando, y lo aclaro, porque yo... Sí, sí, acláralo. Aclaro. Hemos hablado de la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja en una fecha determinada y que uno de los que presuntamente han negociado esta clamorosa vuelta a los escenarios en el Palacio de los Deportes el mes de marzo sería, como por otra parte es lógico y natural, su hermano. Claro. Su hermano como representante parcial de al menos esa parte de los negocios de Isabel Pantoja. Porque luego está lo de Mediaset y tal, ahí no entraba. Sí, pero ahí es lo que diga Agustín. Es así. Porque cuando murió Paquirri, ¿quién tuvo Isabel al lado de ella? A su madre y a Agustín. A ver, decíais mucho, hablabais mucho. Las dos personas que no se movieron durante años. No, y el otro va de mar, después de la muerte de Agustín. Hemos hablado aquí mucho de quién es ese Fernando Pinilla, el representante. Bueno, pues lo voy a decir. Fernando Pinilla es un arquitecto. ¿Y por qué se lleva la parte de Isabel Pantoja? Pues os voy a contar la historia, cómo es. Fernando Pinilla, cuando vivía Paquirri, Paquirri le deja un dinero. ¿A él? A él. Cuando muere Paquirri, este señor, no sé, ahí no llego. Este señor llega a Cantora, ya ella viuda, y le devuelve el dinero. Y ella no tenía ni idea de que le había dejado dinero ni nada. Y de ahí viene la amistad, porque ella dice... Hombre, es un gesto. Es un gesto de honor, y este señor nunca me va a dar la... Mira, déjame hacer una conjetura verosímil. Por unas obras no terminadas, o no concluidas, o que el otro le regala. Pero en aquella época tenía la misma edad que Paquirri. Cuando arquitecto no se me ocurre otra conexión entre los toros, la canción y Cantora, que las obras de Cantora. No parece que haya... Hombre, si hubiera un muerto sería policía. Pero dado que es arquitecto... Bueno, pero a ella le gustó ese gesto y por eso confía tanto en ella. Que ese señor no tiene nada que ver con la televisión y nada, y fíjate que es el que cierra los contratos. Ahora, qué improvisación, ¿eh? Porque también en esto es mejor los profesionales. Es decir, que es más fácil engañar a un arquitecto que a un abogado. Sobre todo un abogado especialista en estas cosas. Desde luego la abogada de ayer no era Cintia, ¿eh? Pues otra que puede... O era del despacho de Cintia, a lo mejor, porque siempre estamos hablando de Cintia. O era representante del... Si no sentirá ahora un peso en la cabeza. Del Wissing Center podría ser también, ¿no? La persona que está enviada por parte de la parte contratante. No, yo creo que si han cerrado ese concierto, y es así lo que dice Dani, el local se limita a alquilar sus servicios. No tiene nada que ver con las condiciones contractuales. Eso es automático. Es una productora la que lo contrata. También podría estar cerrando detalles de La Voz Kids, que empieza ya. No, no, no. Si no se está grabando ya... No, no, no. Es que no tiene nada que ver con La Voz Kids. No de niños. No tengo ni idea. No, no, no. Es que eso es una cosa concreta. Hemos dado la exclusiva y nos vamos a publicidad. Núgela Anzule. Pero antes, Núgela. Quiero mencionar una farmacia, la de Ana María Rojas Otón. Está en la calle Gloria número 108, en El Palmar, en Murcia. ¿Por qué quiero mencionarla? Pues porque en ella se venden todos los productos de la gama de Núgela Anzule, que aquí conocemos de sobra, pero que además tienen un lanzamiento estrella. Y ahí es la nueva mascarilla. ¿Pero la has probado? South Beach. Bueno, la verdad es que yo creo que es más para cabellos lados. Nos ha llegado a la redacción, pero no la he probado. Pero si tenéis el pelo corto. ¿Os echáis mascarilla a los caballeros? Uy, pues os ha dado el gusto. Sí, Federico y yo además siempre usamos Núgela Anzule y después usamos un acondicionador. Pues os recomiendo. Usamos y sobre todo la polonesa. La polinesia, polinesia. Me está gastando bien, tengo que comprar. Este verano estaba yo en un pueblecito de Alsacia, de pronto se abren un autobús y bajan un autobús. ¡Federico! Dice, yo también me pongo la polonesa. Pues nada, ¿a qué es buena? En Chopin, ¿no? ¿A qué es buena? ¡Buenisma! Sí, señor, faltaría más. Llevamos años usándolo, ¿eh? Sí, pero el acondicionador es verdad, mejor, fíjate, a mí ¿sabes por qué me gusta? Porque te da el frescor ese del azufre y eso siempre en la cabeza para el fin de semana, porque en el día a día yo voy muy... Pero el fin de semana, esa cosa fresquita... El día de diario, el normal, y el fin de semana la polinesia. Bueno, pues a vuestra rutina habitual tenéis ahora que sumar South Beach, la mascarilla que acaban de lanzar y que entre sus ingredientes mágicos tiene, por ejemplo, manteca de tucumá, aceite de pequí, aceite de amapola o extracto de hoja de alcachofa, que no adelgaza nuestro cabello, sino todo lo que... Pero ya, ¿no lo damos en pan? Esto de pequí, esto de pequí, que no es pequín, es pequí... Es una fruta de la cuenca del Amazonas. Se obtiene un aceite utilizado en Brasil por sus excepcionales propiedades para controlar el encrespamiento. A mí me ha gustado más la manteca de tucumá o tucumá o tucumá o tucumá. Ah, como la lista. Hay que usarlo, este fin de semana lo usamos. Sí, sí, hay que probarlo. Oye, que no tiene, por cierto, es siliconas naturales, que ahora hay una campaña contra las siliconas. La aduda ofende. Efectivamente. La aduda ofende. Y biodegradable. Bueno, vamos a una pausa y después vamos a la pelea de nosotros, los Rivera. Oye, desde lo de Ronda, yo creo que faltaba un casus, Beli. Y al final ha sido la plaza de Ronda como podía haber sido. El otro día me acordé yo de Isabel González. A ver. Porque de aquí me fui a entrevistar a Lourdes Montes. Sí. ¿Os acordáis? Y fue el día de lo del karateka que le habían vetado. ¿No os acordáis que vetaron a frana? En el Aikido. Sí. Por cierto, bastante intento. Oye, pues tengo otra que no me consta. Lourdes Montes. A todo lo que le preguntaba, no me consta. No me consta. Nos oye un tanto que nos copian hasta lo peor. Pero si eso es en broma, se le metió Carmen Jara. Oye, pues igual es de familia, pero claro, los Rivera y los Pantoja. No, no, no. Hasta que Carmen no dijo, no me consta. No me consta. Oye. Pues diez minutos de entrevista y todo ahora no me consta, no me consta. Yo creo que la están aparcando un poco, ¿eh? Esa, semejante volumen. Porque ella quiere ir demasiado a prisa a todo. Uy, tanto. Pero ¿dónde creéis que empieza la movida entre hermanos? Ahí. Hombre, entre Lourdes y Eva. Vamos, yo. Yo que Isabel... Pues ni se miran a la cara. Estoy prácticamente segura. Yo que Isabel prohibiría a tantos y tantas como tiene de... ¿Palmelos? Bueno. Pero entonces no sería Isabel. No, no. Porque eso es ya de verdad, es un potreo tan grande. Me encanta lo del potreo. Potreo ahí. La otra opina. Están todos los días los mismos diciendo las mismas cosas. Cambiar ya. Cambiar ya de amistades y que digan otras cosas y no siempre lo mismo. Los palmeros tampoco fueron al concierto de la pobre Isabel. Que había comprado el sushi y todo para ellos. Y la madre. Yo les daba el sushi pasado. No merecen más. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Es radio. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Pues podríamos ser mejores. Fíjate, si estuviésemos atentos a la Fundación Telefónica. Yo voy a contar en qué consiste esta iniciativa maravillosa. Estoy deseando aprender de programación en este campus que van a hacer sin horarios, sin clases. Que va a cambiar nuestra forma de aprender y que nos va a preparar para el mundo digital. Nosotros estamos haciendo nuestra pequeña contribución aquí con nuestra sección primero de tecnología todos los miércoles a las 12 menos 10. Pero en Fundación Telefónica... En un par de semanas voy a saber manejar mi móvil. Mejor dicho, voy a saber defenderme de mi móvil. Bueno, pues aquí, como somos mayores de 18 años y queremos aprender programación, nos vamos a apuntar a 42, el campus de programación más innovador del mundo que aterriza en Madrid de la mano de la Fundación Telefónica. Apunte en la web, 42madrid.com, 42 con número, que ya los modernos ya saben cómo son. Sí, ayer, yo matriculé ayer ya... 42 como la calle 42 de Busby y Berkeley. Ah, pues mira, qué buena forma de recordarlo, 42madrid.com. Pues Elgen Rivera, Federico, que está alterado, es un cromosoma diferente a los demás. Estuvo en TeleMadrid, ¿no? Estuvo con Toñi Moreno, Fran Rivera, que como digo, a la vez Toñi Moreno estaba en la fiesta de Mediaset bailando con Isabel Pantoja o haciéndose fotos con Isabel Pantoja cuando Pantoja fue una de las protagonistas de esa entrevista. ¿Quién Toñi? No, Toñi, no. Se vieron unas fotos, de hecho, con Rosana salieron unas fotos, pero nunca cariñosa. A mí, yo voy a contar lo que me han dicho, que en esas fotos recortan a una tercera persona, que no es por el lado de Toñi, pero que es la típica foto que salimos nosotros y de repente me recortan a mí y sale usted con Isabel. Es lo que me han dicho, pero yo... No lo sé. Bueno, pues entonces son amigas y residentes en Mediaset, entonces a ver dónde. Anda que no nos lo han hecho a veces, ¿verdad? Recortarnos, la piso y la recorto, como se decía. Bueno, pues ayer habló de todo el mundo, es verdad que cuando Fran llega a uno de estos programas de Me abro el corazón, Me abro un canal, disparó contra su hermano Cayetano, ya lo hemos comentado, habló de esa polémica que tiene con Ronda. Es verdad que fue bastante suave, intentó serlo por lo menos diciéndolo de que tienen que... Es decir, que fingió. Que tienen que sentarse a hablar y que más o menos dos... Para recordar que ellos también tienen un hotel allí, que llevan la gestión los dos. Sí, una casa rural, bueno, la casa en la que... la famosa casa de bodas. Sí, bueno, de bodas, bautizos y comuniones. Sí, reuniones de empresa. Una finca, una finca. Y luego volvió a sacar una vez más el tema de la herencia de Paquirri, de los enseres personales, capotes, muletas, etcétera. Pero si a estas alturas debe quedar un piojo con un poco de capote. Deben de estar ya oscidados y con polillaos y todo. Primero, eran pocos, porque los que eran, eran. Los grandes estarán en el museo, que hay aquí en el Museo Taulino de Madrid y tal. Pero sobre todo, le han dado tantas vueltas, los han manoseado. Yo creo que la última que vi hablar con aires de que decía la verdad fue a Dulce. Y dijo que quedaban tres trapos y dos cosas, que es lo verosímil. Sí, porque las cabezas de toro, esas... Nada, hombre. Acordaros, cuando estaba con Julia se vendieron, no muchas. Todo, pero sí, no quedó nada. Pero mucho. Yo no sé si queda algo o es un mito, pero eso es... Los trajes de Torea no creo que la haya vendido. No, pero muchos se dieron, se donaron. Usted va a saber. Pero vamos, que eso no es lo que guarda. Pero si... Y además no le sirve a ellos. Hablo de un robo, acordaros. Si su padre los dejó para ellos, yo no entiendo. Pero si es que además es que yo creo que ahí no hay nada. Pero hay una cosa que en esta mesa, no sé si ha sido usted, alguien ha apuntado alguna vez que, bueno, que llegados a este punto, lo que habría que dejar también ahora ya a un lado es el nombre de Isabel, porque Kiko es mayor de edad y estaría en su mano en un momento dado, si su madre no ha hecho lo que supuestamente tenía que hacer, pues coger y entregar él a sus hermanos esas cosas. Ya no es Isabel, ya es el de Kiko. Pero él hace lo que su madre diga, ahora es el favorito. No, ya, pero el que puede decidirlo es él, si hubiera algo. Es que estoy convencido que no hay nada. Pero también estoy con Federico, que ahí no hay nada. Pero cualquier mínimo recuerdo... Bueno, en la historia de fondo, las cuñadas, porque aquí... Aquí es todo por las cuñadas y por Sibi y por todo. Ahí no se habla nadie. Ahí en el último cumpleaños ni fueron. Ni se reunieron todos los hermanos en Navidad. Ahí sí que asistieron. Sí, bueno, a ver cómo... Y además, Olavo, publicó fotos. Están muy unidos. Claro, pero el problema ahí... Porque cuando Carmina estaba ya tan malita y estaba con sus cosas... Pero ahí el problema es el fuerte carácter de Eva y Lourdes, que sabemos cómo es todo. Es que tiene mucho malaje. No, y el fuerte carácter de Fran. Y el fuerte carácter de Fran. Es que hay los caracteres fuertes son la mujer de Cayetano y Fran. Es que tiene mucho malaje. Bueno, pero sobre todo, ellos se han llevado bien mientras Cayetano no ha discutido. Y mientras no han tenido negocios juntos. El dinero, claro. Que es un mal asunto. Siempre es muy mal asunto. Y estos negocios son muy complicados. Sí, pero también hay que recordar, hay que ponernos... Muy atrás, cuando estaba casado con la perra, Cayetano, con Blanca Romero... Que vuelve a la música, por cierto. Sí, mira, me alegro. He leído que vuelve a la música. Me alegro. Chabelita a cantar. Me alegro. Ahora está anunciando una cosa de depilación con su hija. Yo lo veo en la tele. Bueno... ¿Ah, sí? Sí. Es que no sé cuál me gusta más. De los bellezones. Sí, son dos... A mí siempre me ha gustado más la madre, pero... Y hablan las dos muy bien. Y hablan las dos muy bien. Pero acordaros, en aquella época, que Cayetano mete mucho dinero en una productora que va fatal, que es una productora que monta en Gijón, en Asturias, que va fatal, que ahí es porque es la razón por la que se separan. Blanca y Cayetano, porque ella decía, es que yo llego a casa... Me lo encuentro jugando a la PlayStation. Y yo soy la que estoy trabajando. Sí. Y ahí es Fran quien apoya económicamente a Cayetano. Bueno, es que en ese momento Cayetano se queda en nada. Pero luego han sucedido varias cosas, aparte de las dos. Sí, luego se mete... ¿Cómo se llama? Y entonces Cayetano... Curro Vázquez y le hacen toda la cara. Y de pronto Cayetano, en que nadie confiaba ni esperaba nada, era modelo, va y se pone a torear. Acordaros de Armani. Y resulta que toreando, poco a poco, porque al principio era el nombre, y poco a poco, poco a poco, resulta que el torero caro ahora es Cayetano, y no Fran. Y los celos taurinos. Y amigo mío. Y los celos taurinos también. Hombre, los peores. Y quien llevó fue Fran. Fran. Y Cayetano era a Carmina, quien mantuvo a Carmina y a sus hermanos. Era Fran, Fran, Fran. Y a Julián y a Julián y a Julián y a todo. No era Cayetano, Fran Rivera. No, pero si a Cayetano nunca lo ha dicho y él no lo ha pretendido. No, no, no. El problema es que 20 años después de aquello, va Cayetano, se descubre gran torero, o por lo menos un torero importante, caro y tal. Fran ha vuelto llamándose Paquirri, que es una cosa absurda, y no ha tenido el éxito que esto... Pero es que Cayetano está toreando. Sí, pero Cayetano está toreando en las plazas importantes y Fran no. A ver, pero además... Y eso en dinero es una diferencia de uno a diez. Es que la Goyesca pone a Roca Rey en vez de a Cayetano. Lógicamente, como empresario, ¿a quién eliges? ¿Al chico del momento o a tu hermano? Perdona, como empresario, en Ronda eliges a Ordóñez. Y Ordóñez es Cayetano. Sobre todo porque lo importante en ese momento es Cayetano. Y pones a los dos, o a tres, o a cuatro. Pero nunca, nunca... O sea, la plaza de Ronda es una cosa de Antonio Ordóñez. Y tampoco le pone cuando se cae el cartel. No, claro, porque va contra él, porque ya hay una animadversión, venga por las cuñadas, por celos taurinos o por lo que sea, hay una animadversión total, pero en Ronda, cuya plaza hay, eso lo crean entre Antonio Ordóñez y la duquesa de Alba, que son los que se inventan la corrida goyesca. A mí me ha parecido siempre una payasada simpática, pero bueno. Pero bueno, no. Pero bueno, ahora, poco a poco, insistiendo, insistiendo, pues se convirtió en un hecho social. Y como es gracioso, todos disfrazados y tal, bueno, pues bien. Pero vamos, nadie espera que eso sea taurinamente importante. En cambio, como espectáculo, era... Sí, sí. Y va en todo el mundo. Y la cantidad de titulares que nos ha dado la prensa del corazón. Hombre, además, es que ya... Es que tener... Mira, esa era la barrera de esa corrida que yo estaba... Cuando estaban enfadados, supuestamente, y ella iba disfrazada, ¿corlaro? Ahí hemos visto cosas alucinantes. Pero eso es una historia que la que más ayuda a Antonio. Antonio Ordóñez es el que tiene la idea. Porque hay en los toros dos escuelas tradicionales, que luego no son fáciles de distinguir. La sevillana y la rondeña. Entonces, la rondeña, que se supone que el último gran representante ha sido Antonio Ordóñez, pues es una cosa como más onda, más no sé qué, tal y cual. Yo reconozco que no lo sé distinguir muy bien. Y eso que he ido muchos años a los toros con amoros todos los días. O sea, y aún así no es fácil. Pero en la escuela rondeña, que es como la más antigua, la más pura, pues tienes esa plaza de toros en Ronda, con ese tajo y tal. Es que el escenario... Es que fue ril que hacerle poesías a aquello. Que ya más no puedes alcanzar. Véase Juncal, por cierto, que tiene un capítulo dedicado a Ronda, que es maravilloso. Bueno, y cuando eso lo coge Fran, si tienes a tu hermano en boga, chico, lo tienes que llevar. Sí, lo tienes que llevar. O sea, hace diez años o cinco no, pero ahora sí. Pero acordaros que él empieza, que el Armani le hace un traje goyesco y torea allí. A Cayetano. A Cayetano, acordaros. Sí, pero cuando... También acordaros que la duquesa ya se habían separado, Fran ya se había separado de Eugenia, y la duquesa seguía yendo a la plaza. Que Cayetano no... Cayetano no lo conocía a... Porque a la duquesa siempre le gustó a Fran. Ahí está. La sobrina de Armani. De Armani. El que le presentó a Cayetano, a Armani, fue mi sobrino Fran. Porque la sobrina de Armani y mi sobrino Fran, estaban en Suiza en el mismo colegio. Y entonces de ahí viene la amistad de mi sobrino con la sobrina, con Armani, y se lo presentó para que en la goyesca le hiciera el traje. Pues oye... Mi sobrino. No, es que dijeron en un momento que le había... Entonces no es agradecido Cayetano. No, que se le había ligado por ahí, no es verdad. No, fue mi sobrino Fran. No es muy agradecido Cayetano. No, pero Cayetano siempre ha sido un tío muy discreto, y yo creo que es una historia de las parejas. Yo he hablado pocas veces con él. No, pero es una historia de las parejas, eh. Él nunca da un ruido, ni para bien ni para mal. Un día yo me acuerdo que por una cosa que comenté aquí, cuando os acordáis que salió el padre de Lucía, el padre que lo conté aquí, me llamó cabreadísimo. Es que mira, voy a decir Cayetano. Es que culpa tengo yo. Qué culpa tengo yo. De haber nacido en Cuba. Madre Cialbita. Bueno, Dive Colforte para el colesterol, que es que no perdona dos cápsulas antes de acostarse para Farmacia Mundo Natural, que por ejemplo podemos encontrar en el 91 446 000. Fíjate, a las que ahora vienen las elecciones para el Día de Difuntos. O sea, con todos los huesos de santo, con todos esos buñuelos de viento que hacen en Madrid, afortunadamente no son de viento, están rellenos. De boniato. De boniato. De boniato. Bueno, o sea, y en Zaragoza, en Huesca, o sea, por alguna razón en la Semana Santa es cuando ya, como dice la folclórica antigua, saca todo lo que lleva dentro. Y entonces el pastelero aragones en Semana Santa es que lo borda. Los huesos de santo de Zaragoza son los únicos huesos tiernos. Puede ser tierno un hueso, los huesos de santo de Zaragoza. Váyase tomando el anacol. Sí, sí. Es la mañana, es radio. Nos vamos de despedida de soltera y la revista Ola siempre viaja con... Bueno, hay tanta gente ingeniosa. Estábamos viendo... Vamos a hablar... Gitana, tú me quieres, lo hace un amigo mío de Sevilla. Maravilloso. Es genial. Es que yo estaba comentando que... Cosa rara, porque cuando tú ves un anuncio francés de perfume o de champú, te puedes tirar por un balcón. O sea, es imposible. Una cosa más sortera y más horrible. Bueno, 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 es una cosa... Es como Macron desmayándose en su senectud. Bueno, una cosa insoportable. Es como la tumba de Napoleón, que es un bombón de Nestlé. O sea, hay un bombón que tiene Nestlé, el que es así. Es la tumba de Napoleón. Pero claro, yo lo que nunca pensé es que toda la tumba de Napoleón fuera un bombón Nestlé gigantesco, con el genocida adentro. Bueno, en fin. Pero he visto el anuncio, el que aparece Mario, de Pantén, con muchas, que es un anuncio muy complejo, además. Es más rodeado de Paula Echevarria, María Castro... Pero claro, el elemento distintivo, el que tiene gracia... Oye, y que es buenísimo el anuncio. Mira que es difícil que no sea simplemente cursi o odioso, como los franceses. Es que Mario tiene mucha arte, de verdad. No, pero es que además ha quedado bien. Mario siempre queda bien. Pero una cosa es quedar bien, otra cosa es que te saquen bien. Es que además ha salido muy bien. Y el anuncio es sorprendente. Y de ahí nos hemos ido a perfiles de Instagram y memes. Hay que recomendar el último vídeo que ha colgado a Gitana, tú me quieres, en Instagram, de Terelu. Comiendo piedras, ¿no? Bueno, y he visto el de Carglass, nuestra chabelita. Isaby 3, 14, 16, anunciando Carglass. Buenísimo meme. Pues sí, es que es, en fin. Bueno, pues hasta aquí la crónica rosa. Yo creo que si se me pasa siempre tan depresa... Bueno, pues hemos dado un pedazo de exclusiva impresionante. Este hombre ejemplar se ha tirado dos horas aguantando al lado de un baño de caballeros. Era de caballeros, ¿no? No, no, en la escalera de incendios. ¡En la escalera de incendios! ¿Y la gente qué pasaba? ¿Qué te decía? Pues Sofía Vergara. Hola, hola, hola. Pasaba Sofía Vergara. Pasaba Jenny Ferlópez. Adiós, López. El hombre que quería que pasase era a Justin Pantoja para ver si me iba a pegar. Notario de la actualidad. O sea, bueno, y hemos dado esa exclusiva de la vuelta en marzo a los escenarios de Isabel Pantoja. Por la puerta grande, ¿eh? Por la sala más espaciosa. Hay que recordar que Isabel, con el último disco, Malo, dice... ¿Eso fue en Alcalá o dónde fue? La presentación, que fueron tres canciones, fue en Aranjuez. Donde estaba esa pieza extraordinaria de Paquirrín de unas ocho o veintiocho, no sé cuántos... Sí, que luego nos fuimos a cenar y coincidimos con Marichalari, se le cambió la cara. ¿Lo justo sería que estuviese...? Pero sí, luego fue al Palacio de los Deportes, que era cuando los fans se nos acercan. Sí, pero los fans se nos acercaban y decían... Y siempre dijimos... ¿Lo criticáis a la Pantoja? Bueno, pero hay que decir una cosa. Siempre, y recuerdo que además Carmen Jara nos lo explicó y Alaska lo ratificó. Cuando ella va con un orquestón, dice, bueno, eso es que no va a cantar. Porque si tú vas a cantar de verdad y empiezas a partir de cero, salía de la cárcel. Se supone que no tiene dinero. Aparte de lo que robó y guardó o lo que sea, que es por lo que fue condenada, pero... Bueno, tienes que salir con los gastos mínimos. Con los gastos justos para ganar dinero, que es lo que necesitas. Si tú vas con 60 maestros que te acompañan, pues puedes hacer una gala o dos y se acabó. Pero eso no lo puedes pagar. Bueno, y de hecho es lo que pasó. Y de hecho Universal tiene dos discos más en el cajón, que no va a sacar. Bueno, de momento lo sacan. Bueno, igual ahora que entra de jurado en un programa de televisión lo sacan. Porque las cosas a veces en las discográficas funcionan. Pero si ella está en otra discográfica ahora... Si tiene eso... Lo que sería justo es que Chabelita fuese la telonera de su madre. Eso sería de justicia. Poética. Bueno. Es otro público, pero oye... No, porque no tiene una cosa con la otra. Oye, perdona, en la canción de 12 minutos y medio de aquí mi amigo Kiko Rivera. No. A ese sí que no es que lo eclipse, es que lo anula, lo aniquila. Pues esperemos a ver qué pasa. Su madre es una profesional, porque Chabel es una profesional... ¿Cuándo se pone? Tres millones de visualizaciones. Y Chabelita, pues una niña que quiere ser artista. Pues sí. Y ya está, mamá, quiero ser artista. Tres, pero la niña ahora... Tiene tres millones de visitas, puede ser imagen de Carglass... Perdona. Puede hacer muchas cosas. Sí, no, y media mar, porque yo no soy tonto. Pero eso lo podría hacer también. Pero también es verdad que la campaña que está haciendo ahora Telecinco, en contra de la pobre chica... Mira, la campaña de la fábrica de la tele, contratada a la Pantoja, es lo más vergonzoso que yo he visto. No porque haga una campaña, que ya es repugnante, una gran cadena de televisión contra una chica. Sino porque profesionales, supuestamente respetables, se prestan a eso. Y mienten, pero mienten como bellacos antiimágenes, diciendo que eso es un maltrato, cuando no hay ningún maltrato. Eso es lo más repugnante que yo he visto en televisión, y hemos visto cosas, ¿eh? Ni los telediarios son tan asquerosos. Pues yo en Halloween me voy a disfrazar de Chabelita en el vídeo. Es que es un disfraz de moda. Si son 36 euros o por ahí. 36 con la 29. Ya está. Buen disfraz. Oye, pero tienes que venir con el limón o tienes que venir aquí. Todo es disfrazado de Chabelita, podríamos venir. Hombre, vamos a ver. Yo no voy a disfrazar de Chabelita. Yo más no voy a disfrazarme de Paquirín. Es que le estoy poniendo a Carmen el vídeo y está no nadada. Tú podrías venir como Chabelita y venimos. Los demás vestidos como el cuerpo de la madre. Mira. Pero ¿cómo va a tener que ver? Quieres que sea tu representante. Tú vienes con el mono rojo y yo soy tu representante. A ver si me vale el suyo. A ver si me lo puede dejar. Te lo dije el otro día. No, pero es más alta. Te lo dije cuando la vi, Federico. Está muy proporcionada. Tiene un cuerpo muy bonito. Es perfume, es decir, es bajita, pero está concentradita. Tiene buenas piernas. Tiene las curvas donde hay que tenerlas. Sí, sí. Yo me quedé impresionada con el tipín que tiene. No es la niña de la curva. Y en directo es poco fotogénica. En directo tiene una belleza que no puedes apreciar en otros formatos. De verdad, ¿eh? Falta que la encuentre Jaime Bailey. Pues está deseando venir, ¿eh? Pues que venga, cuando quiera. Si somos los únicos que la defienden en España, ¿ya? Vamos a hablar de belleza, pero de la buena ahora. Con Teresa de la Cierva. Sí, además con la piel, que es la base de todo. Dermatología, Federico. Efectivamente viene... Y además vamos a hablar de cuándo se empieza a generar, no a manifestar, a generar el cáncer de piel. Que siempre después del verano siempre se habla. No, no, pero eso es un proceso. Y además como vivimos ahora tantos años, sobre todo las mujeres, que es que están en 90 años. Ya están superando al Japón. Nos van a enterrar a todos, Dani. Tú en la escalera de incendios, incendiado. Esto va a ser tremendo. S.S. Radio.